muy buenas tardes amigos todos bienvenidos un día más información de tu atero cajota la mejor información deportiva de la región sin rivales este es el canal deportivo número uno a nivel nacional vamos hoy con la información del día miércoles miércoles 27 de julio ya superamos el martes de champion lee primer día de champion lee vamos como todos los días dando un resumen de lo que dimos lo que pegamos y lo que no ok ayer jugadas específicas no les dimos pero le dimos un resumen de todas las jugadas de la champion lee y a mi forma de ver las cosas fue muy preciso ojalá muchos de ustedes hayan ganado me gustaría saber en los comentarios quien de ustedes logró descifrar la jugada perfecta vamos a empezar el aek la naca y el miti jam la banca de ahí fueron bien imprecisas pero creo que fue el único juego donde fallaron ahí pusieron el miti jam respaldar la jugada una alta el partido y alta en tarjeta amarilla ahí no se dio nada el miti jam empató después ganó al final no se dio la alta y tampoco de tarjetas amarillas fueron bien imprecisos ahí pero de aquí para abajo la crema en pasta el hjk y el punix o el pizzing ahí pusieron el pizzing gana y ganó pusieron la alta el partido en 2.5 se dio una super alta ese partido quedó 5 a 0 a a favor del pizzing y la alta en tarjeta amarilla también se dio pegaron las tres opciones que dieron el sheriff y el maribor indicaron ahí el sheriff gana respaldar la jugada y ganó ambos anotan no solamente ven al sheriff anotando y solamente el sheriff anoto pegaron también sus dos opciones otro juego también que fueron algo preciso el del dudenland y el pizzing ahí pusieron el dudenland jugó muy jugó muy mal y ganó el partido esta vez de visita debería repetir no repitió ganó el pizzing pero pusieron posible empate a medio tiempo y a medio tiempo quedó empatado una a una el chalro y el ludo gore aquí es que quiero hacer énfasis para que ustedes vean lo importante que tener esta información para jugar señor fíjense aquí lo que dijeron el chalro y el ludo gore el ludo gore viene darle un paseo al chalro que pusieron ellos aquí esta vez vemos ambos equipo anotando y ambos equipos anotaron pusieron un posible marcador exacto uno a uno o dos a uno a favor del chalro y ganó el chalro 2 a 1 marcador exacto pagando 6 38 a una ese marcador exacto si hay un ganador debería ser el chalro y así fue ganó el chalro pegaron el ambos anotan pegaron el marcador exacto y el chalro a ganar y el último partido el del dinamo sagre y el escruping pusieron gana respaldar la de la jugada del dinamo sagre y ganó el dinamo sagre ambos anotan si no anotaron ambos ahí se cayeron pero en general fueron muy precisos ustedes tienen que tener esta información para jugar por eso yo los invito día a día el que quiera ganar en esto estamos a la orden aquí te dejo mi teléfono te puedes suscribir a cualquiera de los planes tenemos el plan de solo mlb tenemos el plan de directas y fijas donde damos fútbol y damos mlb tenemos el plan mi plan que arranca por cierto el primero de agosto pendiente recuerden que es un proyecto que vamos a llevar a diciembre tratando de llegar con un van de cuatro mil dólares a diciembre ahí van a jugar todo lo que yo juego y por para arrancar con ese monto que nosotros arrancamos siempre en este plan que de 100 dólares puede arrancar con la mitad 50 dólares y va a jugar la mitad de lo que yo juegue ok mi plan primero de agosto y el plan de capulina que está dando mucho de qué hablar fíjense esto ahorita llevamos de 18 jugadas que se han dado en ese plan y todavía falta una que estamos ligando para la noche hemos pegado 14 jugadas de 18 14 se han caído solamente 4 de 18 jugadas es fácil decirlo pero escuchen esto de 18 jugadas 14 se han pegado y todavía falta una que estamos ligando para la noche a los miembros del canal por aquí le indicamos inglaterra a ganar y se pegó y les dimos el barcelona que juega con la lluvia ahora más tarde y se está terminando de ligar eso se lo dimos a los miembros del canal por la comunidad adicionalmente a eso en la comunidad hicimos una encuesta que aquí vamos a publicar la la ganó hoy los dos empates y el fijo del amigo capulina ahora se la vamos a dar mil gracias a todos los que votaron más de 160 personas votaron en la comunidad por esta encuesta y ganó los dos empates y el fijo de capulina vamos con eso ahorita pero antes quiero decirle y mostrarle lo que pegamos en los planes ojo todos los planes el plan de fija el plan de directa e inclusive el plan mi plan que pegamos nosotros hoy el cerámica cleopatra de egipto empate como lo más fijo del día empate del cerámica cleopatra y el hjk de la champion en alta cinco goles en el partido aquí está el tique vamos a mostrar el tique vamos a tomar un captura vamos a mostrar el tique aquí para que los amigos vean con 60 dólares se hicieron 300 dólares con esta jugadita que le indicamos a todos los afiliados hoy como la jugada especial del día adicionalmente a eso estamos ligando para la noche la mlb que por aquí le indicamos toronto y miami pero un toronto y cincinnati a ganar estamos ligándolo para la noche entramos en materia muchachos se ganaron todos ustedes la fija de capulina y adicionalmente a eso los dos empates que yo dije que iba a regalar por aquí con su voto ustedes son lo que decían en este canal vamos a empezar con la fija del maestro capulina capulina mañana mandó a jugar el macaví jaifa el macaví jaifa doble oportunidad como lo más fijo del día para meter la plata doble oportunidad del macaví jaifa en la champion league y los dos empates que le vamos a regalar para ligarlos con todo uno es en la champion league que es entre el juego del class big y el sujeca ahí vamos a jugar el empate y el otro empate va a ser en noruega mañana en noruega ojo en la liga obos o ve alta o es obos en la liga obos van a jugar en el partido del fredic stack y el raufos el empate el fredic stack y el raufos empate en la liga obos de noruega ahí están los dos empates que les teníamos para hoy ya le vamos a hablar del béisbol pero antes de hablarle del béisbol quiero comentarle que no se pierdan el vídeo de mañana recuerdan que la semana pasada dimos seis logros en la europa lee y pegamos cinco se nos cayó uno mañana en europa lee vamos a elaborar un parlay también de cinco logros ojo cinco logros pero tú van a ser cinco logros matadores mega bomba si los pegamos señores mañana hacemos una pasta una moña más o menos fuerte porque voy a escoger cinco logros matadores no voy a irme con macho ni favorito voy a escoger fuerte para que con poco podamos hacer mucho mosca no se pierdan el vídeo de mañana que mañana vamos a elaborar ese parlay bomba para la europa lee va a pagar un dineral y si lo pegamos vamos a ponerte ya más de uno así que muy pendiente adicionalmente a eso mañana le vamos a dar una dupleta fija para lo que quieran jugar fuerte ok y por supuesto como siempre la mlb ahora si entramos en materia mlb para hoy mañana el partido de houston y oakland ahí vamos a hogar atlético de oakland y youtube vamos a hogar la baja de ese partido las bancas la sacan en 7 pero esto va a ser una baja de robo vamos a hogar la baja de houston atlético de oakland en el partido de miami cincinnati mañana nos quedamos con cinco miami mañana miami a ganar yo creo que miami es un equipo que está apagado ofensivamente pero yo escuché algo que viene con miami mañana entonces miami a ganar fijo en la mlb y en el partido de san diego y detroit ahí también nos vamos a quedar con una baja del encuentro la baja entre san diego y detroit la baja de houston la baja de san diego y miami a ganar la trilogía de la mlb que les traemos a todos ustedes de regalo a los amantes los animalitos para mañana uno solo nos afincamos con este para la ruleta activa de animalito en venezuela república dominicana colombia perú y brasil vamos con todo mañana con este animalito de la suerte a reventar las bancas se les quiere mucho amigos gracias por el apoyo que nos dan día a día vienen cosas nuevas vienen cosas nuevas no las quiero anunciar porque a mí no me gusta hablar y después no hacer nada cuando las tenga en la mano se lo voy a anunciar como cuando les anuncié lo de los miembros del canal cuando ya tenía ya el canal de los miembros hecho fue que se lo anuncié así vienen sorpresas por para todos ustedes vienen sorteos y vienen premios especiales así que no se pierdan el vídeo día a día gracias por el apoyo compartan ayudándonos a llegar a más personas que esa es nuestra meta ponerlos a todos a ganar se les quiere mucho a seguir jugando inteligentemente el sultán chao